¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video del canal Y esta vez con Coca-Cola Bueno, no, estamos con Huelga Mer El mensito del otro día ¿Te creas? Estamos aquí en Grand Truck Simulador De nuevo, hace mucho tiempo que no me escuchaban Mi hermosa voz Y estamos aquí Multijugador jugando Grand... ¡Ay! Cuidado Grand Truck Simulador Y vamos a entregar cargas De Coca-Cola Y ya, pues ya digo que ya la más Ya está en verde Y como ven, esta skin pues están muy chidotas Obviamente porque yo les dije Que la descargaran Y pues vámonos Vámonos para Raffard Y ya voy atrás de él Para ver que tantas tonterías hace No se crean A ver, vamos detrás de él Vamos a ir manejando con precaución No como locos Como los videos que yo hago Así que vamos Después amigos Haremos más videos con él en Minecraft Y ya tengo la nueva actualización 1.6 Y vamos a enseñársela después Pero por el momento Vamos a hacer viajes Vamos a traer a empresas también de Caterpillar Y demás ¿Por qué no hablan, mijo? Nos vamos por el puente, ¿no? Nos vamos por el puente ¿Sabes? Así que mejor manté Nos vamos por el puente ¿Dónde hicimos las carreras? Ajá Ándale por ahí No hice más videos De hecho porque tenía problemas Con el estudio Más bien Estaba en tiempos de exámenes Y yo estaba estudiando El señor muy estudioso Y por eso no No hacía videos Porque me importan Más los estudios que el YouTube Nada, no se crean Al contrario No sube ¿No sube? No Hacia el mío Ya estoy atrasito de ti ¿Qué tal si se me quedó? ¿No se queda? Sí Nada No, a Adana sí se le quedó una vez Una vez, amigos Adana Aquí en 98 Iba manejando así conmigo Estaba haciendo carreras Y con el camión Con el puro tractor Scania R580 Se quedó atorada Qué chido Y ahora sí Qué casualidad Que le metiste A más velocidad Se supone que vamos en convoy Mijo Se supone que vamos en convoy Amigos, qué chido Salimos del mundial Rusia Perrones Somos los más chidos Las más cracks del mundo Chidote Deja pongo el veneno de motor Tómala, mijo Te ayudo Sí No sé si pueda Yo que sí puedo, ¿no? Qué bueno que ibas al frente Las personas vieron todo esto En varios lugares A ver, vamos A ver, vamos A ver, deja desengancho Mi caja Para poder te ayudar Déjame, pongo acá atrás La pongo acá atrásito Acá era En un lugar seguro Ahí en medio de la calle Porque vas que soy buena gente Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Como tú le ves Un conductor Responsable No te preocupes Te voy a levantar Déjame, pongo más atrás ¿Por qué lo apagas? Sí, yo digo que mejor lo crees Porque a lo mejor Se te puede dañar Y cha, cha, cha ¿Sí? ¿Estoy levantándote? Sí Ay, la frenzor Ah, mira, ahorita no me volteé Qué chido XD ¿Qué pasó? A ver, deja Te ayudo con la llanta ¿Qué es? Ay, ay, XD ¿Mondában funcionando? ¿Yo? Sí What? Es que Es la bomba Es que mira tu camión se está bugeando y yo no soy Yo estoy manejando respectivamente Mira te estás bugeando Para mí que tú eres una persona iluminante Mira estás volando Mira que estás yendo para los lados Ya estás allá arriba Ah no es que ahorita sí te estás volando Ya me dejaste atrás que chido Es muy buen amigo Ah no es buen amigo Sí tiene mucha razón Oye muy buen amigo Encerrándote en mi pasa Yo estoy al ladito de ti What the fuck Estoy al ladito de ti Mira Mira Yo sí te veo Pero sigue le dando Que acabo lo importante es que salgas en el video Y yo no salga tu pantalla Así que no te preocupes ¿Qué es eso? Tú sigue le dando Caco yo estoy al ladito de ti Te está haciendo volar otra vez Te estás patinando Chavalo Te voy al ladito de ti Mientras se me está cerrando Qué extraño está esto Mira Oye 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 No te me atravieses más Que si no me voy a la No mejor no Ah no es que no te veo Ah no me ves Qué casualidad Qué casualidad Que no me estás viendo Si yo te estoy viendo a ti Alejate de mí Escritura del mal Voy a tomar un atajo Por aquí No te creas Nada más por diversión Me voy a subir por aquí Ya te vas para tu destino No Yo me estoy yendo por aquí arriba Para estar divertido ¿No que no me vías? No, no te veo ¿Cómo? Qué casual No, te vi ahí Por ahí Yo te recomiendo que hay frenes Y no te vas a voltear Como hace rato Como eres tú un crack Por eso Yo digo eso Vamos Plano de motor No me ves en serio Estoy atrasito de ti Las luces Tiro Estas Tiro Oh my god Soy un fantasma No existo Todo este tiempo He sido Una persona Que no existe Para la humanidad ¿Por qué no me avisaron? Soy un amigo Imaginario Me voy a morir Casi te voy a chocar Juan Mira Watch amigo Watch Ay no te me cierres Oye Oh mira que chido No me ve No me ve Julgamer No me ve el chido ¿Dónde estás? Ya te cerré Te cerré el camino Para que veas Que significa ser amigo Para que veas Que significa ser amigo Amigo Te gusta lo que te estoy haciendo Bueno pues No me verás Pero Como si invisible Es mejor para mi Uy chequé Vamos a aparcar esto En algún lugar De aquí Ay sabes que Voy a poner aquí Así Bueno pues Amigos Espero que les haya gustado Este video Y Este Y Les pondré Una meta de likes Una meta de De Un like Para que Esta persona Ya recupere la vista Y Me vea a mi Porque Soy invisible Así que Nos veremos en otro video Más crack Como yo Y Adiós Sa 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 Moviendo el cuerpito Sa Sa Moviendo el pulito Sa 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 Y Tumba Y Tumba Y Tumba Tu cuerpo Pa'arriba Pa' Bajo Pa' Lajo Pa' Lajo Lajo Pa' Trabajo Adelante Y Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Tumba Tu